Cuando te sientas sola Frente a la oscura puerta Y aquella lluvia incierta Toque tu cien y corra Recuérdame mi mejor Recuérdame La espina no, la flor, la flor Si es que hubo flor Cuando la luz del día Te recobré sin nadie Solo el árbol y el aire En la plaza sombría Todo fue andén distante Sin voces y sin humo Lugares en que hubo Un triste visitante Recuérdame Recuérdame Mejor ves Recuérdame La espina no, la flor, la flor Si es que hubo flor Ahora que no hay nada Si no fotografía Si no fotografía El cartón Donde la vida Es rosa Imaginada Recuérdame 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 La espina no, la flor, la flor Si es que hubo flor La espina no, la flor La espina no, la flor Lєgg caption Recuérdame Lucía Koch Cuérdame Gracias.